Yo no quiero ser Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Pero soy yo sé Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero vida Porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí Lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí Lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida a mí Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí Lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí Lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida a mí Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Lo sé 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 Lo sé